...es extraordinario tener este libro, un libro que fue inmediatamente editado por ganadores haciendo más íntimas, más personales. Ahí están Machado, Alberti, Don Felipe, Miguel Fernández, las obras completas de la Cialorca que en una edición de tela, de los hadas, donde estáis viendo lo mismo, porque uno escribe no lo que tiene, sino lo que le falta. Si nosotros vamos inculcando la idea de que la poesía es algo reservado a unos pocos elegidos, sentados allá en el Parnaso, y miren qué maravilla lo que dijo este autor, nadie lo puede hacer como él, estamos tergiversando totalmente lo que es la poesía. La poesía, como ya vimos lo que dijo Gustavo Paz, es un hacer, no hablar, nace en la mirada. Entonces lo que podemos mostrar es cómo lo miró determinado autor. Por supuesto que no vamos a escribir como Darío, como Dorotá, somos otros, tenemos otra mirada, pero no es menos válida. Y si leer es un derecho, como se oye decir tantas veces, no menos cierto que escribir es un deber. Pero qué ilusión haberla tenido como maestra de mí. Y mientras te escuchaba pensaba que, y ahí es la pregunta, si no tienes más escritos como el que no traíste, porque yo creo que sería precioso, si ya los tienes, reunirlos. Este, por ejemplo, me encantaría guardarlo. La poesía no es que sea difícil, ni que no se lleve a la escuela porque a los niños les interesa, ni que no se vende, no creo eso. Pero más bien que la poesía es transgresora.